La serie The Crown, que relata la historia de la familia real inglesa, ya tiene a la actriz que interpretará a Lady Diana Spencer en su cuarta temporada, y se trata de la principiante Emma Corrin. Después de dos temporadas y diversos reconocimientos a los que se ha hecho acreedora, la emisión estrenará este año su tercera entrega, y todavía no hay fecha para la cuarta parte, donde aparecerá la princesa Diana de Gales. Peter Morgan, creador y escritor de la serie, comentó sobre Emma, tiene la inocencia y belleza de la joven Diana, tiene también el rango de complejidad para retratar a una mujer extraordinaria, que pasó de ser una adolescente anónima a convertirse en la mujer más icónica de su generación. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.